Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 35 y esta vez nos enfrentamos a Next. Esta alianza actualmente ocupa Platino 1, les digo, no sé si les mencioné en su momento, pero el matchmaking ahorita está hecho una caca. Por eso es el motivo por el cual no nos hemos enfrentado ni a GT40 ni a TCN. Entonces, sí, me tocaba en esta ocasión solamente hacer el mini jefe de la unión de los caminos 4, 5 y 6 en la primera sección. Me tocaba bajarme este longshot, para eso llevé a Capitán América Infinity War. Decidí darle con sus cidas porque dije, esta pelea va a ser súper rápida, entonces aquí hice parry, consigo la furia. Y ahorita van a ver el daño de este especial 2, chavos. Vean nada más, 142 mil de daño, ¿ok? Daño crítico, eso es el poder bestial que puede llegar a hacer este Capitán América Infinity War cuando su especial 2 es crítico. Y bueno, en esta ocasión nos tocaba en el camino 5 en la sección 2. Tuve muy pocas peleas en esta guerra, chavos, porque como ustedes saben, estoy de vacaciones. Entonces trato de no darme muchas para que, pues, de por sí la señal aquí es un poco mala. Entonces sí, bueno, al final me tocaba bajarme este a Cersei. Como ustedes vieron, lo esencial siempre cuando vas a pelear contra Cersei utilizando a Doom es mantener el entorpecido en ella. Para que así, cuando se renueve la ventaja de desvío que ella activa, se anule completamente y puedas hacerle el máximo de daño posible. Vean nada más, yo creo que esta ha sido la Cersei más fácil que he logrado bajar. En cuestión de 30 segundos y la bajamos, porque pues conseguimos el nodo de furia, el daño extra que conseguimos. Y pues mi Doom es rango 4, tenía suicidas. Entonces dije, no creo que sea necesario cambiar, quitar las suicidas para que, pues, me baje este nodo. Y bueno, la misma estrategia prácticamente contra Moyo, nada más estar al pendiente de sus tokens, ¿ok? Vean, aquí utilizó el de, usa un superataque, entonces estaba tratando de que ni tanto él ni como yo utilizáramos especial para que no ganara un token. Aquí no tenía que dejar que él usara golpe fuerte ni yo tener que usar. Entonces, aquí ya esperé y justamente cuando termina ese, me sale nuevamente el de superataque. Aquí dije, bueno, pues ya ni modo, voy a tener que utilizar mi especial 3. Y pues no importa, igual puedo hacer el ciclo de Doom, nada más que hay que tener en cuenta que el especial 3 de Moyo te manda hasta el otro lado. Vean, ¿vieron? Me manda lejos, eso es un bug que Kabam nunca ha podido reparar. Y bueno, por eso es que había yo activado potenciador místico porque, pues, no iba a recurrir al ciclo de Doom. Entonces, aquí, vean, chavos, esto se complicó. Aquí, el Udo me hace parry porque, pues, no fue lo suficientemente rápido mi Doom. Y vaya que me golpeó con ese especial 2, ¿eh? Lo bueno que, pues, mi Doom me rango 4. Tenía yo casi, casi full vida. Entonces, ya nada más con ese especial 3 después de que me tiró el especial 2, lo logramos bajar. Nada más me llevé un sustito. Y bueno, esas fueron mis 3 peleitas en esta guerra. Nada más tuve esas 3. Pero antes de irnos, les voy a enseñar lo que es la pelea del jefe que me la mandó mi compañero Estelar. Como ustedes pueden ver ahí, él ya se había bajado el jefe con el nodo enlazado de Fuerza Bruta. Así es como lo mandé. Porque la araña Spider-Man 99 es una hermosura, chavos. Para que puedan disfrutar del máximo, pero máximo potencial de la araña 99, hay que llevar la sinergia de Anti-Venom. Esta sinergia, recuerden, ¿qué es lo que hace? Pues hace que inicies con una desventaja en el enemigo inicial de Wither. Que esta desventaja ayuda para poder ir aplicando roturas en el enemigo y sea un poco más sencillo para poder hacer bastante daño. Recuerden que cuando acumulas un montón de rupturas, pues vas a ir haciéndole daño directo al enemigo cuando vayas consiguiendo bastantes. Entonces, prácticamente la araña 99 también cuando se pelea contra enemigos que tienen golpes certeros, pues recibe 75% menos de daño. Así que te puedes llevar un chingo de golpes y aún así no morir. Entonces, créanme que la araña 99 es perfecta para casi todos los jefes en guerra. Los únicos jefes en los que probablemente la araña 99 no podría ser muy útil sería contra luchadores hábiles. ¿Ok? Esos luchadores yo creo que son los que sí darían un poco de problemas. Y bueno, ahora sí. Bueno, disculpen eso. Bueno, sí, al final mi compañero Estelio, como ustedes pudieron ver, no se le complicó para nada esa mujer invisible. Y bueno, al final, chavos, pues terminamos muriendo siete veces. Vaya qué suerte tuvimos de que nos haya tocado Next, porque pues bueno, como ustedes saben, Next lo mencionó al inicio del video. Es una alianza Platino 1, entonces sabíamos de antemano que ellos mueren bastante. O sea, es muy normal que ellos mueran más de diez bajas por guerra, como mínimo. Aunque han tenido una que otra que sí mueren muy poco. Pero pues, por lo general, ellos se enfrentan a alianzas con defensas un poco débiles. Y pues nuestra defensa en Gidai Assassin sí es fuerte, la verdad. Diría yo que es la segunda más fuerte. Y bueno, pues sí. Yo sé. Yo sé que fue una muy, pero muy mala guerra de parte de nosotros. Pero pues, qué suerte tuvimos, como lo mencioné. Esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like, suscribirse si no están suscritos. Y activar la campanita de YouTube para que les avise acá que yo suba video. Y ahora sí, yo me despido. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.